¡BORJA! ¡Pero Borja! ¡Pero Borja! Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva carrera con el Skip Barber, circuito de Watkins Lane Y ni más ni menos, somos 11 coches, repito, 11 coches peleando por la victoria en las últimas 5 vueltas ¡Vamos a por ello! ¡Pero qué locura, eh! ¡Pero qué locura es esta! ¡Bendita locura! ¡Aún quedan 5 vueltas! ¡Mateo, aún quedan 5 vueltas! ¡Mateo! ¡No tiene sentido esto! ¡Aún quedan 5 vueltas! Parece Moto 3, totalmente Es exagerado esto Estamos muy juntos, cada uno de su padre y de su madre, uno de Australia, otro de Inglaterra, otro de Italia Uno español, varios españoles, esto parece un chiste ¡Encuentra el hueco, Borja! ¡No hay hueco, no hay hueco! No, no, no hay hueco, aguanta, aguanta, Borja ¡Anthony, de Paco! ¿Hermano de Paco? ¿De qué Paco? No, de ese Paco no Mucho cuidado ¡Oh, Mateo por fuera! Anthony, Anthony, por favor, tu hermano Paco, Anthony por tu hermano Paco, eh ¡Qué bien! ¿Qué tal? Todos en formación, sí Parece la salida lanzada Estoy muy tenso, eh Aquí no me gusta, no me gusta con Oli al lado, no me gusta con Oli al lado Con Anthony, sí Con Anthony, sí me gusta ¿Vale? ¿Vale? Trazamos bien los 4, increíble Primera vez que no hacemos la curva en paralelo Pues New Marathon, se me escapa un pedo y me lo huele en todo grupo, porque estamos tan pegados No pierdes iRating viéndolo Bueno, no crees tú, eh Ahora mira tu cuenta de iRacing Kevin, que a lo mejor has perdido iRating Solo de verlo Vale, vamos a soltar un poco Y ahora aceleramos Viene Oli con muchas ganas también Mateo liderando Necesito encontrar un hueco Creo que va a ser por fuera el hueco Bueno, esas sillas, ¿qué tal? Primera carrera, sí Primera de 4 Vale, se han desconectado un poco Si me dejasen un poco No quiero por fuera Por aquí no quiero Pua, Oli Vale, estoy por el medio La vida puede ser maravillosa, eh Chicos, la vida puede ser maravillosa No quepo No quepo, no, no, no Sí quepo, no quepo Nos matamos todos Dios Pero si no hay espacio Pero si no hay espacio Señores Señores, que no hay espacio Señores, que dan 3 vueltas Estamos 10 pilotos aquí Estamos 10 Parecen las canicas A mí también me va a dar un algo, eh, chicos Venga, venga, aguantamos Aguantamos que puede estar bien Quedan 3 vueltas Hemos llegado hasta el final, eh Casi hasta el final Vale Un huevo Vamos a ir por fuera ahora No me gusta de todo por fuera Porque no tengo rebufo Pero se queda enganchado ese Oli, Oli, no tires Oli, no tires Que se tocan Oli, cuidado Somos muchos, eh Por fuera, Borja Espectacular Golazo Golazo de Borjas Oli, me encierra Oli, me encierra Es un encerrador Por el interior, no Están locos Están locos, es evidente Aquí va a haber algún toque Casi nos da Vale Quedan 2 vueltas Sigo, estoy quinto ahora, creo No pinta bien la cosa No pinta bien la cosa todavía Tengo la sensación De que en esta vuelta va a haber un toque Quien se libre, gana Estáis todos locos, eh Bueno, yo justo ahí he soltado un poco antes Por el miedo a la locura Vamos Por fuera suele haber más espacio Por fuera suele dejar espacio Aquí la lía, casi se toca Ya no hay espacio No, 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 no Simon Simon Te has tocado Simon, tío Va como si fuese solo Simon Como si fuese solo Como si fuese solo Simon, tío Se gira ahí Espero que esté bien el coche Vamos a ver si Si no tiene problemas de punta Ahora el coche Macho, es que Simon este Da igual Tenía que Tenía que adelantar Como fuese Y le da igual tocarnos Vamos, aguantamos Estamos vivos Estamos vivos Eso es, sin insultar Porfa, sin insultar Sin insultar ni nada A los rivales nos les insulta Igual que no nos gusta Que nos insulten a nosotros Última vuelta Y quizá hemos ido los dos Eso es Vale, ¿qué hago? ¿Tiro el coche ya? ¿O es tontería? ¿Dónde van? Vale A menos tengo aquí a fondo Aunque tenga un coche al lado Voy por fuera Que me gusta más Con el de la F3 voy Voy con el de la F3 Acelera, por Dios Llevo yo antes Por fuera es una locura Aquí nos morimos todos No se mata detrás Soy tercero Pero falta un poquito De rebufo Me falta rebufo Me falta rebufo Vamos Aguántalo, Borja Ahora los dos A los dos A los dos, Borja Quiero pasar Sí Borja Pero Borja Pero Borja Juan, Orton Pio ¿Qué? No se mata ¿Qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina